El internet más potente ya llegó a Tumbes con Cablevisión, así como lo escuchas, internet de alta velocidad con fibra óptica para tu hogar o negocio. Estamos en las tres provincias de Tumbes y llegamos con la mejor velocidad de navegación a un menor precio. Pregunta por todos nuestros planes de internet desde 50 soles mensuales y además el mejor servicio de TV Cable que tú ya conoces, con más de 100 canales para toda la familia. Grupo Cablevisión, internet más TV Cable para todos.